Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Pajas, consigo una escopeta como arma secundaria, y una ASM-10 para los combates a medias y largas distancias, aún necesito placas, busco bordear la zona para conseguir placas. Por aquí escucho pasos, aquí está. Eliminado, ahora si ya tengo muchas placas, ya tengo todo lo necesario para seguir peleando, pero antes de avanzar tengo que colocarme placas. Aquí está uno, ni siquiera lo había visto. Eliminado, del otro lado se oyen disparos, apenas he matado a dos, eso quiere decir que aún quedan dos de ese equipo. Busco altura para visualizar muy bien la zona. Rayos, he cometido un grave error, creo que no hay forma de salir de aquí. Cracks, estoy en problemas, no puedo salir de aquí. Estoy aquí en la torre. Creo que la única forma de salir es eliminándome con alguna granada. Ustedes agarran la placa y ya me reviven. Creo que es la única forma. No funcionó. Bueno, probaré con otra granada. Ahora sí. Vamos crack, reanímame. Bien, al mismo tiempo veo que mi compañero estaba enfrentándose a un equipo enemigo, pero llegué tarde y fue eliminado. Y aquí siguen los enemigos. Voy por ellos. Abatido. Eliminado. Estos jugadores ni siquiera se mueven y casi me eliminan. Ahora ya no hay que subestimar a nadie, porque cuando menos lo esperas aquel botsito que pensabas que era un novato. Saca su escopeta y te elimina en cuestión de segundos. Ahora mercado está despejado. En esta partida no estoy probando ningún arma. Tampoco alguna clase operador. Solo quiero sumar muchas bajas. Sin importar cuál será el resultado al final. Solo quiero sumar bajas y divertirme. Nos dirigimos a estación de autobuses. Sí, parece que sí hay gente. Bueno, creo que es hora de pelear. Rayos, se está reuniendo el equipo completo. Puede que sean novatos, pero si me atacan juntos, será un problema. Necesito colocarme placas. Mi compañero ha llegado y me será de mucha ayuda. Bien, me pondré la placa rápidamente. Abatido. Mi compañero ha sido eliminado. He derribado al segundo. Estoy sin municiones en el cargador. Todo por querer eliminar rápidamente a mi enemigo. Cometí el error de no recargar mi arma y fallar el último disparo con la escopeta. Yo también cometo errores, cracks. Acelera, francita. He vuelto al campo de batalla. Todo gracias a mi camarada. Parece que esta zona está algo despejada. Escucho disparos, pero creo que son botsitos. Trataré de lutear rápido para ir a averiguar si son botsitos realmente. Aquí hay alguien. Estaba campeando. Eliminado. Ay, gros. ¡Grosero! ¿No ves que soy mansa? ¿Por qué me dice grosero? Vi la oportunidad y me llevé la baja. Pues, ¿por qué crees que estaba aquí escondida? ¿Y yo qué iba a saber? Para la próxima ponga el micrófono en todo. Y hable antes de que me acerque así no dispararé. Pues, ¿cómo me lo pongo? ¿Cómo que cómo? Si ya lo tiene en todo. Pero habló cuando ya la había eliminado. Y me estaba, busque y busque, ¿verdad? En realidad apenas estaba cayendo. Vi sus pasos y me acerqué. No, pues, es que como... Tiene que avisar que no quiere pelear. ¿Cómo voy a avisar? Si tenía mucho miedo, por eso... Tiene que hablar, señora. Tal vez así la hubiera dejado vivir. Es que es mi primera vez jugando esto. Rayos, lo siento. Pero yo no sabía eso. ¿No me quieres enseñar a jugar? Claro. Le enseño todo lo que usted quiera. Solo debe ir a YouTube y buscarme. ¿Cómo se llama? Búsqueme como Tony. Pero en el juego soy rompetangas. ¿Rompetangas? ¡Ira! Allá va mi amigo. No lo vayas a matar. Para que me revivas. Está bien, está bien. Para que te pueda encontrar. Me caíste bien. Solo debe buscarme como Tony en YouTube, nada más. Pero apaga el fuego, apaga el fuego, apaga el fuego. Están llegando más gente, señora. No sé si sean sus compañeros. ¿Me dijo señora? Sí, señora. No, si tengo 20 años. Ah, bueno, pensé que era una señora. Pero tiene un chico de 40. Sí, mi compañero tiene 40 años. Ay, 40, vete a la verga, mamón. No le creas, está de mentiroso. ¿Cuántos años tiene? Yo apenas tengo 50 años. Nada más. Ah, la bestia, ¿neta? ¿Es en serio? No, pues... Mi sugar daddy. ¿Y qué vergas es eso? Bueno, la señora acaba de revivir. Cracks, vamos a esperarla. Dice que es nueva en el juego. Vamos a hacer que gane una partida tan siquiera. Aquí viene. Vamos, señorita, lutee rápido. Ya llegué. No me dejaron nada. No fuimos nosotros, creo que fueron sus compañeros. No, usted... Ay, me vas a matar otra vez. Estoy jugando. Ay, grosero. No se preocupe, no la vamos a matar. ¿Y luego cómo se llaman? Ya le dije. Yo me llamo Rompetangas en el juego. Y mi compañero se llama Salchichón. Rayos, se están lanzando granadas a sus compañeros. No, no son mis amigos. No son mis amigos, te lo juro. No son ellos. Creo que sí son sus compañeros. ¡Te lo juro! Nada más queda una manca igual que yo y el otro muchacho. Ah, bueno. Es otra escuadra, mira. ¿Ya ves? No, no son ellos. Porque uno de nosotros ya se murió. Pero no podremos mantenernos aquí. Debemos ir. Ay, me voy a quemar. ¡Ah, págalo! ¡Págalo! Casi mató a su compañero. No, no. Ese es de nosotros. No. Ese era de nosotros. Pero es que es difícil saber quiénes son sus compañeros, señora. No me digas, señora. Me haces nervioso. Perdón, perdón. Es que es la costumbre. Es que siempre me encuentro con señoras en este juego. ¡Oh, me estás gustando! ¿Ya qué? ¿Eh? Bueno, pero no podemos seguir escondiéndonos aquí. Nos están atacando. No puedo desperdiciar la kill, señorita. Pero de todas formas la iban a matar. ¿Ya vio? Ay, grosero. Si no la eliminaba yo, lo iba a hacer alguien más. Ok, nada más porque tienes voz de que me vengo en seco. ¿Qué le doy buen qué? No escuché lo que dijo, pero ya nos tenemos que ir de aquí. Búsqueme en YouTube como Tony para que deje de campear. Espero volver a encontrarla en otras partidas. Ok, bebé. Adiós. 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 Bueno, perdimos tanto tiempo allí tratando de ayudarla a ganar la partida, pero ni aún así. La mataron. Ha llegado mucha gente. Ya que es la última zona, necesito acercarme a mis compañeros para ayudarlos. La zona ya está quitando mucho de vida. Mis compañeros han caído. Maldición, me he quedado solo. No olvides suscribirte y compartir el video. Muy bien, cracks. Si has llegado a esta parte del video, gracias por tu apoyo. Y gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Gracias! Yo, chip, ready for upgrade. Only two teams left. Getting close to victory.